He got all them girls shut up, my big fat ass got all them boys shut up ¿Cómo se despertó el musicalizador hoy? Enseguida, enseguida Mucha voz femenina, ¿qué le estará pasando? Dijimos que tenías un look a Amy Winehouse Yo creo que va por ahí, no es la música de Amy Winehouse Pero está muy bueno Tucán, está muy bien, está bien despertito en este miércoles Y hablando de despiertos, nosotros todos los miércoles recibimos los consejos del médico veterinario Roddy Basaldúa Por los perros viejitos hoy, ¿no? Claro, nos gusta cuidar Sí, tengo una Golden de 14 años Ah, Geronte Sí, sí, pobrecita, es la mi amada de la casa igual porque está grande ¿Y cómo se llama? Bora Bora, vamos a preguntarle algunos consejos sobre los perros como Bora, los perros Gerontes, los perros viejitos ¿Cómo los cuidamos? ¿Qué hacemos con ellos? Hola Roddy Basaldúa, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? De vuelta, un placer estar con ustedes Igualmente, igualmente Y bueno, ¿cómo cuidamos a los perros Gerontes? Sí, el tema del perro, tenemos la etapa de cachorro, que está mucha alegría Después viene la etapa de adultez, que pasa por unos años Y el tema es darnos cuenta de cuándo empieza a ser viejo nuestro perro Porque cambian algunas cosas, ¿no es cierto? Básicamente la edad de los perros, como ya hemos hablado, depende mucho de la raza y el tamaño Antiguamente se decía que por cada año de un ser humano eran 7 de los animales No es tan así, hay otra forma de determinar la edad Ya al año son adolescentes, 16 años, ¿no es cierto? A los 2 años ya es un joven de 24 años Y más o menos entre las razas chicas y grandes se mantienen iguales hasta los 5 años ¿No es cierto? Donde tendríamos alrededor de 40 años de humanos ¿Iguales físicamente, Rodi? ¿O iguales en comportamiento? ¿Iguales en qué sentido? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Se mantienen iguales? Iguales en la igualdad de edad comparativa con el humano Ah, perfecto O sea, a los 5 años estaríamos, tanto el perrito chico como el perrito grande Alrededor de los 40 años de un humano De la plenitud de un perro Exactamente Una cosa así Estamos A partir de ahí, es como que envejece mucho más rápido un perro de raza grande Que un ser humano Que un perro de raza chica Se considera que a partir de los 5 años un perro de raza chica envejece 4 años de un ser humano Como el que tiene Nicela, por ejemplo, que recién hablábamos Como el perro de la golden key tiene Mientras que uno de raza grande son 8 años Para que te dé una idea, alrededor de los 10 años un perro de raza chica no llega a 60 años Mientras que uno de raza grande sobrepasa los 80 Ah, bien, perfecto Entonces, casualmente hay gente que no se da cuenta de ese detalle Y cuando van al consultorio y dicen, bueno, tiene tanta edad Y yo le digo, bueno, estaríamos hablando de un animalito de cerca de 80 Hay gente que hasta se pone a llorar Porque no se dio cuenta que pasó el tiempo Para el perrito Claro, vos se los comparás En el consultorio se los comparás con la edad humana Exactamente ¿Por qué? Porque el deterioro es muy parecido al ser humano Y en esos casos, entonces, hay que tener cuidado con el cuidado precisamente con la alimentación ¿Con qué más? Claro Hay que saber que cuando uno tiene un perro a partir de los 8 años Tiene que tener cuidados especiales Para prevenir todo lo que se viene Hay un montón de problemas, ¿no es cierto? Desde ceguea por cataratas Problemas que no escuchan Problemas cardíacos, renales, artrosis Y entonces hay que empezar a prevenir Hay que prevenir en cuanto a la alimentación Como vos decías Ya es una alimentación de alta calidad De acuerdo a los análisis que se le haga a un animalito Va a llevar menos proteína, menos grasa Menos sal y demás Entonces nosotros podemos prevenir a partir de esa edad ¿Por qué? Porque después ya es un poco tarde Ya tenemos que directamente ir curando los distintos problemas Hay cosas que uno se tiene que dar cuenta Por ejemplo, cuando el animalito ya le cuesta levantarse Hay grandes posibilidades de que tiene una artrosis de cadera Cuando no te escucha Porque lo llamás y no viene O cuando ves que no te visualiza bien ¿Hay también algún tipo de cambio en el carácter del animal? Sí Sí O sea, hay un problema que se llama síndrome de difusión cognitiva Que se da en los animales gerontes Que es muy similar al Alzheimer humano Que el animal cambia las conductas Y uno a veces piensa que es Bueno, no me gusta porque orina en un lugar inadecuado Antes no lo hacía, ahora sí lo hace Exactamente Duerme demasiado Y en ese momento en vez de darle toda la contención Mantenerlo lo más limpito posible para que esté dentro de la casa Entonces la gente lo trata de aislar Bueno, vamos a llevarlo afuera porque ya me voy a estar ensuciando acá Y es un error enorme Porque es el momento de darle más contención y amor Al perro que nos ha acompañado durante toda la vida Así que bueno Sus huesos, en cuanto a esto de la edad también El calcio seguramente no es lo mismo Su mandíbula, sus huesos En cuanto a la alimentación La alimentación tiene que cambiar Y vos decías de alta calidad Exactamente No son los mismos los huesos Por ahí perdieron dientes ya Hay que tener cuidado en lo que se le da de alimentación Porque hay alimentos que son de muy baja calidad Que no solo Que perjudican realmente la salud del animal ¿Cierto? Sí, sí, sí Y bueno, el tema de la dentadura también Hay que fijarnos Porque ellos tienen problemas graves de dentadura Infecciones, sarro, inflamaciones Vos decís, ¿por qué no come? Y bueno, después va al veterinario Y se da cuenta que tienen toda una infección bucal terrible Hay que poner atención Lo que yo considero que a partir de los 8 años Por lo menos una visita cada 6 meses al veterinario Para hacer un chequeo Un análisis de sangre anual Ok Como un control que uno hace Exactamente Uno hace un control anual Sí O cada 2 años A partir de una determinada edad 40, 50 años Uno ya empieza a controlarse Y se analiza Lo mismo hay que hacer con el perro Cada 6 meses Después de los 4 años de vida Exactamente Y en este tiempo estamos hablando De los perritos Pero ¿qué pasa con los demás animales de la casa? ¿Qué pasa con los gatos? ¿Llevan el mismo cuidado? Llevan el mismo cuidado Llevan el mismo cuidado El tema del perro geronte Es un tema muy delicado para la familia también Llegan momentos complejos Es que el animal ya no tiene Sobre todo animales que tienen tumores ¿No es cierto? Se da mucho en perros gerontes El tema de los tumores Tumores de todo tipo Y hay razas también Que son muy predispuestas A tener tumores Por eso a partir Yo vuelvo a repetir De los 8 años Hay que chequearlo Chequearlo Porque todas esas cosas Tienen solución Antes de llegar A otros extremos Hay que prevenirlo Hay que prevenirlo Esa información Que viene en el ADN Así como tenemos los seres humanos También seguramente Lo tienen los perros ¿No? Esa información de tumores ¿Es hereditario en los perros también? O sea Si el padre o la madre Tuvo algún problema de tumor En algún lugar De su cuerpo ¿Eso se hereda el hijo El perro, el cachorro? Sí ¿Lo lleva en su información genética? Sí, lo lleva en su información genética Y sobre todo Está determinado por razas ¿Cuáles son las razas más propensas? Sí, las razas más propensas Son las boxers Ok El dogo También lo tiene el golden Sí Te quedate tranquila No, igual Ya me pasó con mi boxer Yo tuve perros toda la vida Son animales que hay que poner más atención Sobre todo cuando uno lo está mirando Acariciando Ver si tiene algún bultito o algo Porque ellos no avisan No pueden decir Mirá, me duele aquí, me duele allá Entonces uno que es responsable Tiene que hacerse responsable De esa etapa tan problemática Con toda la fuerza No, por eso vuelvo a repetir No darle, dejarlo aislado Sino darle el mayor cariño posible En esa etapa Más atención que lo habitual Más atención que lo habitual Te lo preguntaba y ya te dijo Bueno, el tema de los gatos Si bien hoy es el tema Perros gerontes, ¿no? Perros viejitas El gato Los gatos Tienen el mismo problema ¿Cuántos años viven? ¿O tienen siete vidas? Como dice el dicho No, no, tienen los mismos problemas Tienen un promedio de vida Más alto Estamos hablando de 16 años Y el gato es muy independiente Uno lo puede tener Con sus piedritas sanitarias Con su alimento Él se va a resguardar ¿No es cierto? Pero lo mismo Tienen los mismos problemas Que los perros Y también tienen ese problema Que cuando son viejitos Empiezan a hacer Sus necesidades en otras partes Y ahí molestan ¿No es cierto? Ahí molesta a la gente Y es al contrario Tienen que ahí hacerlo ver Y corregirlo Y darle la mejor contención Y hay un mito No sé si es real o no Pero bueno, lo consulto Porque por ahí A las personas que nos están viendo Les pasa O lo han escuchado Que los animales Cuando reconocen Que es el momento En que van a morir Se aíslan ¿Esto es real? Sí Es real Y es el momento Muy difícil Para la familia Nosotros vemos Cosas increíbles Como realmente Como si se fuera Un ser Un ser de la familia ¿No es cierto? Pero los acompañados Durante siete años ¿Cuánto hace? Catorce Catorce años O sea Hay un sentimiento Importante Y sobre todo Cuando hay que tomar Determinaciones En casos terminales ¿No es cierto? Tenemos esa posibilidad ¿No es cierto? De ser algo Que es la eutanasia Para casos terminales Para evitar el sufrimiento Absoluto ¿No es cierto? Lo cual también es una decisión Muy difícil Es una decisión Muy difícil Familiar Pero estamos hablando De casos terminales Claro Perfecto Pero bueno Involucra a toda la familia Y por eso les digo Que hay que Prevenir ¿No es cierto? Antes de llegar A situaciones límites Rodi Nos vemos el próximo miércoles Hay más consejos Por supuesto Para todos aquellos Que tienen mascotas Perros, gatos Si hay consejos Para todos Gracias Muchas gracias Chao